¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. Vaya, tienes razón. Tengo fresas. Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. ¡Con gusto! ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. ¡Oh, qué asco incluso mirarlo! ¡Oh, no! Lo olvidé por completo. Había una cucaracha adentro. ¡Qué asco! ¡Creo que está viva! ¡Qué pesadilla! ¡Corre hacia mí! ¿Qué hacemos? Aquí tienes. Toma esto. Dije que no te acerques. Emma, la atrapaste. ¡Qué extraño, pero no hay nada aquí. ¡Oh, aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras. ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio. ¡Oh, no! Lo sé. Abre tu plato. ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte. Es hora de comer rico. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías. Vamos, no seas aburrida. ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor. Son tan suaves. ¡Me encantan! Ya no puedo parar. Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente. Eres tan graciosa, Emma. Tienes la boca llena de ojos. Y ese no es el límite. Oh, creo que fallé un poco. Te queda bien. Bueno, ya que has terminado, estoy listo para ver qué hay en este inodoro. Veo que hay dos piruletas. Oye, no me tires los envoltorios a la cara. También quiero probar una paleta. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo. No trates de engañarme. O has olvidado que es mío. Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo. Tengo que llenar mi piruleta con esto. El caramelo es dulce, ácido y explota. ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo. Estoy harta de eso. No te vas a salir con la tuya. Primero abriré yo. Gracias, sabía que no te importaría. Vaya, espanta azul. Genial. Oh, no, me rompí la uña. ¡No! Déjame ayudarte. ¡Toma! ¡Huele delicioso! Por supuesto que sí. Ahora devuélvemela. No pienso invitarte ni una gota. ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! ¡Esto está delicioso! ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? ¡Qué extraño! Ya no sale nada. ¡Hola, Miranda! Estoy harta de tus trucos. Oh, lo siento. Estuvo delicioso. Oye, me tiraste la lata a la cara. Deja de enojarte. Abre tu plato. No hay nada. Hay un extraño botón rojo. ¿Qué voy a hacer con él? No sé. Tal vez trata de presionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso. Desafortunadamente, eso no depende de ti. Voy a llevarme el botón. Casi lo olvido. Esta es una zona de alta radiación. Así que tengan cuidado. Miranda, ¿qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo. ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos. Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos. Me gustan. ¡Nuevas sensaciones! Eso se ve extraño. Pero también quiero probar. Oh, son muy ácidos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! dulces. Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? ¡No puede ser! Lo siento, creo que me excedí un poco. Me gustaron tanto y no pude detenerme. Ahora solo quiero botarlos. Tengo que cubrirme. Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres, empiezas tú. ¡Vaya! ¿Es una jeringa con gel dulce y caramelo explosivo? Estoy contenta. Se ve muy bien. Veamos qué tengo yo. ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd. Me da miedo. No quiero ni ver lo que hay dentro. Déjame empezar. Estoy segura de que hay algo delicioso aquí. Lo tengo. Genial. Es un jarabe dulce. Ahora voy a abrir el dulce explosivo. Seguramente me gustará. Vaya, qué brillo tan increíble. Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas. Esta es mi comida. Tengo fuegos artificiales en la boca. Genial. Quiero más. Vaya, es un efecto muy inesperado. Mira a Emma. Creo que es hora de apagarte. Aguanta, Miranda. Anda. Vaya, ayudó. Fantástico. Gracias, Emma. Ahora es tu turno. Oh, no. Tengo miedo. Tengo que abrir la caja. Mira, sale vapor. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta echar un vistazo más de cerca. Parece que es un nacho muy, muy picante. Qué pesadilla. Mi lengua está ardiendo. Pero tienes que comerlo todo, no solo lamer. Parece que no tengo otra opción. Oh, no. Ahora va a explotar. Juego. Estoy ardiendo. Ayúdame, Miranda. Oh, no. Eso no. No hacia mí. Pételo. Oh, vaya. He vuelto. Esas son buenas noticias. Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy. Me derribaste. No te ves nada bien. Tú tampoco. Abuela, despierta. La pequeña ya escogió su primer plato. Quiere muchas panqueques. No hay problema. Abuela, despierta. Tenemos que hacer panqueques. Oh. Puedo cocinarlos. La abuela y el chef ya amasaron la masa. Tan rápido que no nos dimos cuenta. Y ya están friando los panqueques. Se ve delicioso, pero puedo hacerlo mejor. Miren lo que tengo. Colorantes. Así las masas serán más interesantes y divertidas. Voy a hacer panqueques de diferentes colores. Vaya, Andy, qué buena idea. La pequeña estará muy contenta. Eso se ve sabroso. Agrega de malvaviscos y muchos colores más. Qué descuidado, Andy. Yo voy a hacer unos panqueques clásicos con miel de maple. Receta simple y deliciosa. ¿Panqueques con jarabe de maple? Eso no es una sorpresa para nadie. Yo voy a hacer una porción de panqueques profesionales. Para eso necesitaré un huevo. Tenemos que verterlo en agua hirviendo. Ahora necesitaré un poco de jamón y unas hojas verdes. Colocamos todo encima de las tortitas. Y listo. Hermoso y muy saludable. Es hora de que la pequeña aprecie los esfuerzos de los participantes. ¿Qué panqueques le gustarán más? Los primeros son los de arcoiris. Son simplemente deliciosos. Ahora van los de la abuela. Bastante simples, sin embargo muy sabrosos. Ahora los panqueques de la chef. Creo que esa yema cruda no le gusta para nada. La victoria en esta ronda es para los panqueques de Andy. ¡Sí, gané! Déjame arreglarte. Oye, abuela, no toques mi gorro con tus manos. Atención a todos. La pequeña quiere un jugoso bistec. No hay problema. ¿Ah, sí? Está bien. Puedo hacerlo. Solo tenemos que tomarlo y freírlo. Nada complicado. ¿Cómo puedes freír un bistec sin aceite? Tenemos que engrasar muy bien la parrilla. Así. Yo también voy a agregar aceite. Oye, Andy, no agregues tanto aceite. Ten cuidado. Ahora ponemos el trozo de carne en la sartén y lo freímos muy bien. Vaya impresionante. Lo sé. Yo también puedo hacer eso. Sí, claro, Andy. Lo principal es que tengas buena puntería. Oh, chico, no sabes nada. Mira y aprende. Por cierto, mi bistec ya está casi listo. Término medio. Perfecto. Bien hecho. Oye, abuela, mira y aprende. ¿Estás listo? ¡Es un gran lanzamiento! ¡No! ¡Oh, no! Eso fue incómodo. Está un poco crudo. ¡Oh, qué desastre! ¡Ahora está sucio! Bueno, tal vez no se dé cuenta. ¿Cómo puede servir eso en el plato? Ya sé qué hacer. Voy a ponerle mucha salsa de tomate. Así ocultará las imperfecciones. Esto me gusta. Huele muy bien. Gracias, Mía. Mi bistec es realmente bueno. Solo tengo que añadirle unas ramitas de romero. ¿A eso le llamas decoración, abuela? Ya tengo algo mucho mejor. Vaya, Mía conoce el secreto del famoso bistec dorado. Se ve increíble. Parece un bistec de un restaurante muy caro. La carne tiene que cortarse con un cuchillo muy afilado. Bien, están todos listos. Hora de probar. Creo que esta carne con salsa de tomate no se ve muy bien. Solo mírenla. Y bien, ahora probará el bistec dorado. Me pregunto si a la pequeña le gustará el sabor. Parece que no la impresionó. El bistec de la abuela huele increíble. Además, le gustó mucho a la pequeña. Muy jugoso y sin lujos innecesarios. ¡Ganó! Bien, lo sabía. Es hora del postre. La pequeña quiere comer helado. Conozco esa receta. Helado frito. Sí, la abuela también sabe hacer helado. Nada complicado. ¿Y bien? ¿Qué había en la receta? Tenemos que cortarlo en pedazos pequeños. ¡Qué hermoso! Yo también voy a cortarlo en pedazos pequeños. Así será más fácil. Tenemos que picarlo muy bien. Ten cuidado con los cuchillos. Y no desparrames toda la comida por la cocina. Me dejé llevar, abuela. Lo siento. Eso es lo que pasa cuando aficionados aceptan trabajos de profesionales. Mientras tanto, yo tengo todo listo. Solo tengo que completar el plato con una hermosa ración. Ahora voy a decorarlo. Decidí decorarlo con cáscara de limón y hielo seco. Como en un restaurante sofisticado. Oye, mira eso. ¡Vaya increíble! La abuela también ha preparado todo. Solo tengo que cortarlo y enrollarlo. No está funcionando. No importa. Lo cortaré en pedazos. Y voy a decorarlo con syrup de chocolate. Eso es gracioso. Yo ya casi termino. No hay nada complicado. Solo tengo que enrollarlo y colocarlo en el plato. Y por supuesto, crema batida. Es deliciosa y a los pequeños les encanta. Agregaré algunos caramelos y galletas. Abuela, ¿me invitas un poco de tu chocolate? Oh, por supuesto. Gracias. Tanta azúcar. Sí, lo sé. Bien, veamos qué helado le gustará más a la pequeña. El helado de colores del hermano se ve increíblemente hermoso. Pero esta elegante porción de la chef se ve mucho más interesante. Parece que no le gustó el limón. Bien, sigamos con el plato de la abuela. Se ve poco apetecible. Y el sabor está bastante bien. Finalmente, puede probar el helado de su hermano. Crema batida, un tubo de azúcar, isquitos. ¡Perfecto! Este gana. Lo sabía, lo sabía. Abuela, déjame abrazarte. Oigan, dejen de jugar. La pequeña ya está lista. La siguiente petición es un croissant. A los franceses les gusta mucho desayunar con un croissant y un café. Oh, abuela, ¿eres de Francia? ¿Sabes cocinar croissants? La abuela sabe muchas recetas. Solo tengo que meterlos en el horno. Y esperar a que se doren. Sí, yo también puedo hacer eso. ¡Listo! ¡Bien hecho! Yo no pienso usar esta masa precocinada. Voy a prepararla yo misma. No es tan difícil. Por cierto, nuestra chef Mia ha trabajado en los mejores restaurantes de París y conoce la receta más antigua de los croissants. Según la historia, esta receta era para el rey Luis, el rey de Francia. O más bien, para todos los luises que alguna vez fueron reyes en Francia. Por lo tanto, la pequeña recibirá un postre real. El hermano y la abuela observan con asombro las acciones de la chef. ¡Bingo! Bueno, creo que mi croissant está listo. Ahora solo tengo que agregarle el relleno. Y por supuesto, eso será Nutella. Oh, es hora de sacarlos del horno. Están tan dorados. ¡Perfecto! ¿Pero qué estás haciendo, Andy? ¡Se te están quemando los croissants! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Qué desastre! El hermano estaba demasiado entusiasmado con la Nutella. ¿Y su comida se quemó? ¿Ahora qué vas a hacer? No estés triste. Sí, los croissants están horneados. Ahora puedo empezar a rellenarlos. Esta crema deliciosa estará perfecta. Y por supuesto, fresas. Ahora voy a decorarlos con azúcar en polvo. ¡Voilá! Todo está listo, pequeña. Ya puedes probar. ¡Oh, qué terrible olor! Los croissants de la abuela se ven deliciosos. Y saben muy bien. ¿A nuestra pequeña le gustó? ¡Vaya fresas, crema batida! Y una deliciosa masa preparada según la receta real. Sin duda, el croissants de la chef se lleva el primer puesto. Gracias. Vaya, qué bueno que tengo un huevo tan pequeño. ¿Eh? ¿Por qué tengo uno tan grande? ¡Oh, qué pesadilla! Parece que Editha no tuvo mucha suerte. Deja de reírte. Vamos, Cassie. Empieza a comer. No, que empiece Alex. Está bien. Voy a sacudirlo primero. Trataré de morderlo. No está funcionando. Tengo algo para ti, Alex. Aquí tienes. Gracias, Cassie. Entonces, aquí vamos. ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Hay una yema enorme! ¡Voy a vomitar! ¿Viste tu cara? Come tu huevo, Cassie. Muy fácil. Mira lo que tengo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Y bien, primero voy a prepararlo todo muy bien. Rompo el huevo en mi sartén y a freír. ¡Voilá! Tengo huevos revueltos. ¡Vaya! ¡Increíble! Es hora de comer. ¡Mmm! ¡Muy delicioso! Ahora es tu turno, Vita. ¡Oh, no! No quiero ni ver lo que hay dentro. Bien, tengo que tomar medidas serias. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Voy a necesitar algo de protección. No entiendo qué va a hacer. ¡Oye, ten cuidado! Ya quiero ver qué hay dentro. ¡Guau! ¡Cuántos dulces geniales a la vez! ¡Delicioso! Comparte con nosotros al menos un poco. Está bien. Aquí tienen. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Oh, qué lindo! ¡Vaya! ¡Hermoso! ¡Esto es increíble! ¡Miren mi porción! Parece que no tuviste suerte, Vita. Ríanse lo que quieran. Suena extraño. ¡Gracias! ¿Sólo hay una? No es justo. Y solo había una gota de leche. ¡Pobre Vita! ¡Come tu cereal, Alex! ¡Encantado! ¡Esto es delicioso! ¡Ahora a beber la leche! ¡Se ve súper delicioso! ¡Y ahora todo a la vez! ¡Aquí voy! ¡Eres muy descuidado! Sí, ya no se ve tan apetitoso. ¡Vaya! ¡Fue increíble! ¡Casi! ¡Ahora es tu turno! ¿Cómo voy a beber tanta leche? ¡Tengo una idea! Voy a verterlo todo en esta enorme batea. ¡Vaya, cuánto cereal tiene casi! ¡Es una lluvia de cereales! ¡Miren esto! ¡Atrápalo que puedas! ¡Es hora de añadir la leche! ¡Es increíble! ¡Hora de comer! ¡Eso se ve delicioso! ¡Me pregunto cuánto tiempo va a comer todo eso! Sí, se está demorando mucho. ¡Mira mis divertidas coletas! ¡Oh, tengo sueño! ¡Por fin me comí todo! ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos y alguien está muy lleno. ¡No me siento bien! ¡Qué bonita panza! ¡Qué hermoso pastel! ¡Vaya! ¡Qué gran pastel delicioso! ¡Oye, Evita, mira la porción de casi! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Miren, es gigante! ¡Qué pequeño pastel tienes, Alex! ¡Sí, Alex tiene un pastel muy pequeño! ¡Así que empieza a comer! ¡Ríanse lo que quieran! ¡Estoy seguro de que será el más delicioso! ¡Incluso tengo un tenedor y un cuchillo! ¡Voy a comerlo cuidadosamente! ¡Guau! ¡Mmm, muy sabroso! ¡Genial! ¡Se ve muy apetitoso! ¡Ven aquí mi pastel! ¡Listo! ¡Estuvo muy rico! ¡Vamos, Evita! ¡Ahora es tu turno! ¡Por fin! ¡Estaba esperando esto mucho tiempo! ¡Mmm, qué delicioso! ¡Oh, qué descuidaba eres! ¡Quiero comerlo todo! ¡El mejor pastel que he probado! ¡Tienes la cara cubierta de crema! ¡No me importa! ¿Por qué se ríen? ¡Empieza a comer, Cassie! ¡Estoy de acuerdo! ¡No puedo mirar esto! ¡Qué delicioso! ¡Cassie, ten cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Te derrotó tu propio pastel! ¡Oh, vaya! ¡No me esperaba eso! ¡Eso dolió! ¡Pero sigue siendo comestible! ¡Probaré un poco!